Hola que tal, aquí Robles Logi y os traigo una noticia esta vez sobre Black Ops 2 y de esta imagen que estáis viendo a continuación y como vais en la parte de arriba hay un nuevo modo de juego que se llama On Flag que quiere decir que va a haber una bandera y como veis en el minimapa que hay en la parte derecha de abajo la bandera está puesta en un punto central y hay dos sitios en el que como tomamos la bandera hay dos bases y dos banderas pues en esto sería una bandera y quien recogiera primero la bandera se la llevaría a su base y ganaría un punto en si me suena esto a un modo de juego, me parece que es de Modern Warfare 3 aunque no estoy mudado pero me parece que si y ya estaba inventado este modo de juego que ahora lo ponen como modo de juego para todo el mundo no solamente para los que se vayan a descargar el nuevo DLC sino que va a ser un modo de juego para todo el mundo tengáis o no tengáis mapas ¿Qué opino yo sobre esto? pues que últimamente y lo que ha estriado han hecho un juego que yo no me puedo caer si está bien o está mal yo creo que está bien ya con el paso del tiempo claro como todo harta un poquillo pero el juego en si ha estado bien ha tenido buen nivel pero en algunas cosas ha metido la pata y bien metida no meter la pata sino que no ha estado en nivel que se esperaba lo primero que no ha tenido en nivel que se esperaba ha sido esto que estamos viendo es los modos de juego que no han implantado ninguno cosa de que por ejemplo en Modern Warfare ya sabéis que tenía una amplia lista de juegos que implantaron y que tuvieron aceptación ya os recordáis como fue infectado o fue zona de lanzamiento va a confirmar fue un modo de juego que implantaron ellos y que aquí lo han copiado y esta gente de Trián no se ha roto la cabeza en poner un modo de juego bueno o poner por ejemplo unos cuarteles extremos o yo no sé una de estas cosas que podían haber expuesto y no se han calentado mucho la cabeza en podernos poner que yo me quejo que podían haberlo hecho haber expuesto algún modo de juego que hubiera tenido más o menos aceptación como este por ejemplo pero en vez de poner un modo juego cuando ya el juego ya está más que pasado porque hay gente que ya no juega a este juego no creo que sea un reclamo para que la gente se ponga a ahogar a una bandera para que vuelvan a jugar al juego lo primero que tenía que haber expuesto es más modos de juego y por ejemplo otra cosa que me voy a cajar como no es que nos sorprendan en el último momento es que pongan prestigios la forma de poder hacer de nuevo los prestigios me parece una gilipollas por parte de Trián porque poner una goma de borrach para que tú sepas que ha hecho 20 prestigios me parece una tontería en Word y me parece una tontería de que antes en el Black O1 pusieron 15 prestigios que fueron los primeros en subir los prestigios y que hubiera 15 y en este andé a odiar y con la suerte para quien lo quisiera hacer de poder rejetar las estadísticas y volver a hacer los prestigios y darte una goma de borrach por haber hecho ese aliciente no ponerte otro aliciente o un símbolo más guapo o haber cambiado el emblema pues hay cosas de que últimamente no últimamente no, que no han hecho trías en este juego y que podía haber hecho de que el juego hubiera sido más recordado de lo que se va a recordar porque no han metido ningún modo de juego no han metido prestigios adicionales y creo que los DLC están saliendo tarde porque vosotros decidme a mí ahora sale el nuevo DLC y habrá mucha gente que esté pensando en comprarse el Grand Theft Auto 5 que saldrá el mes que viene estarán pensando en comprarse la nueva videoconsola ya sea Xbox One o Playstation 4 o comprar lo que viene también porque viene Battlefield 4 y viene el Chaos Duty Ghost y eso está cercano y a mí me parece que esto en sí es una chapuza de sacar tan tarde los mapas no haber sacado nuevos prestigios y sacar ahora un modo de juego que me parece una tontería porque va a haber pocos que lo vayan a jugar a lo menos lo probaran pero según lo que estoy viendo yo últimamente en Black Ops 2 que he jugado mucho en el último mes no hay tanta gente para que atraiga a volver a jugar a jugar, a tomar la bandera pero bueno la noticia la veo ahí en un modo de juego nuevo a partir de la semana que viene creo que lo pondrán a disposición de todo el mundo a partir de la descarga del nuevo DLC o sea que estará metido en la última actualización que hubo de 70 y tantos megas lo más seguro estará metido las indicaciones para que se pueda jugar ya este juego que por eso a lo mejor pesaba tanto el nuevo parche en un principio se ha hablado de este modo de juego no quiere decir de que a lo mejor meten más pero este por lo que se ve está confirmado y de todas formas aunque saquen ahora 4 o 5 modos de juego lo veo que ya es tarde y no va a ser que la gente vuelva otra vez a jugar Black Ops 2 por un modo de juego o por 2 o por 3 o sea que sea un poco más llamativa que este tomar la bandera con una bandera pues nada más si os gustó la noticia un like favorito y suscribiros a mi canal para más noticias de Black Ops 2 pues nada más venga tru un like y y y